para el siguiente experimento que es destilación ocupamos una vasija grande con agua un recipiente pequeño para poner a flotar dentro de la vasija grande también necesitamos una tapa para colocar de esta manera la tapa no tiene que tener el taponcito para sacar que siempre tienen aquí yo se lo quité con un desarmador y le puse cinta aislante para que de esa manera pueda caer el agua vamos a poner en el centro el recipiente y vamos a poner hielos arriba lo que va a pasar es que con los hielos va a ir cayendo agua la intención es que el agua cruce de esa manera la tapa y así vamos a obtener el agua destilada hay que esperar un poco a que se caliente por el vapor que va soltando van a ir cayendo gotas ahí en el recipiente que pusimos bien aquí podemos observar como los hielos se están derritiendo conforme se van derritiendo mediante la condensación del agua la evaporación a él mismo adentro del recipiente están cayendo las gotas en el recipiente pequeño que pusimos adentro quiero levantar un poquito la tapa para que se vean como van cayendo poquito a poquito las gotas ahí se ve como están cayendo el agua esa agua ya es la destilada así va a ir cayendo poco a poco el agua mediante la condensación y la evaporación bien ahora sí después de un buen rato que dejamos trabajar el agua se puede observar como quedó aquí en el recipiente el agua ya destilada esta agua de aquí es la que estuvo cayendo mediante la condensación de los hielos todos con el agua también que vaya a otro atrás la que se puede observar